Dice, calculan centilitros, 56 decalitros, 2,5 hectolitros, 672 litros. ¿Hectolitros no? ¿2,5? Hectolitros. ¿Qué hago? ¿Cómo se pasa? ¿De calitros a centilitros? De calitros serían, son 2, no, son 3, sería, en fin, 56.000 centilitros. Esto está mejor. ¿2,5 hectolitros? Eh, sería, 250.000. ¿Seguro? ¿Centilitros? No, yo creo que no. Es que el coma, el 5. Sí, ya veo el coma y el 5, pero, ¿tú qué has dicho que son? 250, no, eh... 250.000. Vale. Hectolitros, de calitros, litros, decilitros, centilitros. 2,5 hectolitros son... Ah, vale. 2,5, 0, 0, 0, 0, centilitros. ¿Por qué te has equivocado? ¿Por qué? Porque yo, eh, como... Porque no lo tienes claro en la mente, no lo tienes claro en la mente, no te lo sabes bien de memoria. Entonces cuando lo haces en la mente te equivocas, porque no lo tienes bien memorizado. La teoría es fundamental, sabérsela muy bien y muy rápido. 25.000 y 672 litros, ¿cuántos centilitros son? Eh... 6.720. No, otra vez lo mismo. No piensa. No. 672 litros. 69.200. ¿Veis cómo no te sabes bien la teoría? No, no puedes hacer los ejercicios así. No es que no sepas hacerlo, es que no te sabes bien la teoría. Y por eso no puedes hacerlo. Buenos días. Buenos días. Ay, otra vez. Uf, bueno. Pero Benito, es la teoría lo que nos falla. No, te la sabes bien, te la tienes que memorizar. Para hacer bien los ejercicios. Es como, si no te sabes la teoría, es como intentar dar una pata a un balón sin pierna. No puedes, no tienes pierna. Y yo, no hay pierna, no puedes darle el balón. O intentar arreglar un grifo sin herramientas. Las herramientas de un fontanero, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Si no tienes herramientas, no puedes hacer nada. Pues las teorías son las herramientas del matemático o del que sea. Si no tienes herramientas, no puedes hacerlo. Aunque tú creas que sí. No se trata de hacer las cosas. Nada más. Se trata de hacerlas con sentido. Con sentido y bien a la primera. Ya no. Ya no.